Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de colecciones Mexi Mas Esta vez les voy a mostrar lo que es la colección de los muñecos de Space Jam, nueva era de la película de Space Jam Y bueno, estos son unos muñequitos que salieron en McDonald's y comenzamos Bueno para empezar, esta cajita que tiene aquí a todos los personajes La carita, Lola Bunny, LeBron James, Bugs Bunny Miren, tiene aquí para empezar como que un aro de basquetbol Aquí le puedes recortar Al parecer es para jugar Aquí también está Piolín, Pato Lucas Esta cajita no me la dieron aquí en México, desafortunadamente en México venía, iba y compraba y me daban algo así Algo así que es una cajita roja ya como brillosa O esta cajita roja que es como opaca Cuando pedía para llevar pues me daban algo así Esta bolsa, fue un lío conseguir toda la colección pero por fin los tengo Por eso es que tardó algo en este video Creo que en estos momentos ya ni siquiera están las figuras en los McDonald's Ya están otras figuras Entonces apenas si alcancé a coleccionar esto La sorpresa para mí es que no nada más tuve las 10 figuras que salieron aquí en México Sino una más de las que salieron en Estados Unidos Y se los quiero mostrar La primera pues es Lola Bunny Vamos a ver Vemos que el personaje Bueno tiene varias protecciones Vean pues tiene su baloncito de básquetbol La figura está muy padre Si la ven Me gustó, me gustó Esta fue de las figuras que más me gustaron Pues aquí en la parte de atrás Podemos ver que dice 2020 Lo que hace Lola Bunny es que Lo que tiene es que puedes poner aquí el balón en sus orejas Y puedes hacer que lo arroje Como si tirara con las orejas Pues ahí se va No soy muy experto pero Pues es muy bonita esta figura de Lola Bunny Y esta es la primera La voy a dejar por acá La segunda figura que les quiero mostrar Es el coyote Este fue de los últimos personajes que conseguí Aquí tenemos al coyote Está muy simpático Miren, miren su bolsita independiente Adicional tiene estos cohetes Siempre anda de ingenioso Con lo que es lanzar este tipo de cosas Bueno, primero quiero que vean el coyote Está muy bonito Está muy bien detallado Vean, está ahí como que abrazando el balón Planeando aventarse Muy padre, ¿verdad? Ahí está el coyote Y vamos a ver cómo funciona esto Aquí vienen las instrucciones de lo que se debe de hacer Por ejemplo, aquí dice que hay que acomodar esta base El coyote debe de ponerse con esto para arriba Y luego dice que el coyote hay que ponerlo en la parte de abajo Es aquí En esta parte que tiene como resorte Ahí está Y ahora sí, ¿quieren ver cómo se arroja? Ahí va Ok Muy padre A ver, va de nuevo Híjole, este es de las figuras yo creo que más padres A ver qué tal hacen las demás Pero esta me gustó mucho Ahí va otra vez Sí, muy bien, muy bien Bueno, dejamos aquí En este lado al coyote Al lado de Lola Bonnie El próximo que les quiero mostrar es a Elmer Gruñón Este fue de las primeras figuras en que conseguí La conseguí en una plaza Y pues aquí está Igual tiene un baloncito Tiene una canasta Tiene aquí, no sé si sea una base Tiene lo que es el sombrero Y pues tiene esto que viene siendo la figura Me hubiera gustado más que fuera una figura como Aquí tenemos a Lola o al coyote Pero bueno, al menos tenemos la presencia de Elmer Ahí tenemos ya acomodado esto Ahí está Esta figura está también padre Esto lo que hace es que cuando aventamos el balón Y en si estamos en la canasta El sombrero sale volando Ahí les va Ok, fallo Fallo porque sí entro Pero a ver ¿Qué pasa ahí? Ahí está Hay que pegarle mero justo en esta parte naranja Esta pieza Pero bueno Eso es lo que hace Lo pueden ver ahí de cerca Es una estampa como tal Nada más en ese plástico que tiene la forma La canasta y el balón Bueno, es de lo más padre Y ahí tenemos a Elmer Gruñón Bueno, igual De los primeros que conseguí Que tanto Elmer Conseguí a Zambigotes Ahí tenemos a Zambigotes También está muy padre esta figura Ahí está sentado arriba del balón Y esto no sé si a como Asemejando que es humo de que va corriendo Que va sacando ahí humo de que va corriendo Y miren, por abajo Tiene esta ruedita Negra A ver Que lo que hace es que cuando va corriendo Va haciendo como si estuviera Arriba de un caballo Como jineteando Ahí está Vamos a ver si se ve Ok Muy padre Ahí tenemos a Zambigotes Bueno Ahí está uno más El que sigue es Lebron James El protagonista de la película Bueno A ver Ahí lo tenemos Es Lebron James cuando sale como caricatura Ya que en la película sale En dos formas En su forma natural de ser humano Y en la forma de los Looney Tunes En este caso Aquí como caricatura ¿Qué es lo que hace? Primero vean La cara Está muy padre Muy detallados La verdad es que son muy exactos A lo que salió en la película Ya la fueron a ver Ya casi sale del cine Yo la vi un poco tarde Pero todavía la alcancé a ver Ahí tiene el balón Parece que está flotando ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? Aquí tiene un botoncito Y Miren Se puede mover Ya de frente ¿Qué vemos? Como que va jugando con el balón ¿Qué tal? Muy bien Está muy padre también esta figura Vamos a ponerla por acá El que sigue Es Silvestre Quiero agradecer a mi amigo Arturo Porque él me acompañó Ahora sí que nos perdimos De nuestra hora de comida en el trabajo Nada más por ir por capricho A mis McDonald's Ya que quería juntar la colección Fuimos como a tres o cuatro McDonald's Ya ni recuerdo Pero conseguimos dos figuras Esta es una de las figuras Que conseguimos ahí Y bueno Saludos para él Ahí vamos a abrirlo Primero que nada Observen Aquí está Piolín el balón No sé Parecería que lo aplasta En el piso Ahí está Piolín Aquí tiene un agujero En donde Me imagino que se va a ensamblar En su dedo Sí miren Aquí tiene en su dedo esto Ahora vean Una silvestre ¿Qué tal se ve de cerca? ¿Qué tal eh? También esta figura Es de las más padres Para mí Ahí está su colita Ok vamos a poner el balón Ahí está Ahora ¿Qué es lo que hace? Ya se imaginarán ¿No? Aquí también tiene un botón atrás Y lo que hace es Ok Lo gira Muy padre Lo gira Haciendo el famoso truco De girar el balón En el dedo ¿Qué detalle? A mí nos hubiera ocurrido Hacer esto Gracias a mayones Que hicieron estas figuras Y pues ahí tenemos A silvestre El próximo Es el pato Lucas Ahí está Otro balón más Tenemos muchos balones Muchos balones Así que vamos a ir Con tanto balón Está muy padre Que tenga cada quien Su balón Como que se parece Como que va a empujar el balón ¿No? Tiene la cara Muy gracioso siempre El pato Lucas Es de los personajes Más graciosos Aparte de atrás Está como haciendo junita Igual Vamos a ver qué pasa Al parecer Tiene aquí la forma Como una T Y esto Si acomodamos como una T También hace esto Bueno Lo que hace el pato Lucas Es que si le apretamos Aquí los pies Hacemos como que La pieza que tiene ahí Como abierta Se cierre Y arroje el balón Entonces vamos a ver Qué pasa Ahí está Ahí va de nuevo Muy bien Pues ahí dejamos El pato Lucas De este lado Con tanto silvestre El siguiente es Box Bunny Box Bunny El novio de Lola Ahí está Es el protagonista De la película Es el capitán De los Luritun Siempre lo ha sido Es más inteligente El que tiene más personalidad Y pues es nuestro protagonista Preferido Para todos Ahí está Box Bunny Ese también está muy padre Igual A ver Vamos a ver Cuál sería su preferido Hasta el momento Yo creo que para mí Lola Bunny No sé El coyote Silvestre Y bueno También estamos Hablando de Box Bunny Ahí está Qué hace Miren Este solito Básicamente Pasa el balón De oreja a oreja Pero para eso También tiene un botón Acá atrás No podemos hacer Nuestros mismos Vean sus dientotes De siempre De conejo Sus ojos De aburrimiento Ya que siempre Hace la cara Como me aburres Como que siempre Es muy astuto Y sabe lo que vas a hacer Y está adelantado A ti siempre Cada paso Ahí está su balón Muy padre Este Box Bunny Vamos a dejar acá Con su novia El siguiente Es el demonio De Tasmania También no me gustó El hecho De que no sea una figura Qué padre Hubiera sido Tener a Taz En forma de muñeco Normal Salió así Como Elmel gruñón No le hace Tenemos a Taz ¿Qué es lo que importa? Bla 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 Siempre haciendo Ahí como que Destrozos Vamos a ver Muy bien Qué raro A ver La figura se me salió O así va Creo que este no tiene Tanta ciencia A ver Ponemos aquí el balón Ok ¿Qué es lo que debe De hacer el Tas? Metemos el balón Aquí en su remolino ¿Qué hace? Y luego Yo creo que es lo que hace Bla 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 No sé Algo así ha de hacer Por acá dejamos a Taz Y bueno Otro personaje muy padre Que a todos nos gusta también Es el Correcaminos ¡Mik, mik! Ahí está El Correcaminos Su gran amigo Del coyote Nadie puede alcanzar El Correcaminos Es muy, muy veloz Siempre me he tenido Una incógnita ¿Quién será más rápido? ¿El Correcaminos? Suspidio González No sé si haya un capítulo En el que salgan los dos Y se demuestre Quién es más rápido O hagan una competencia No sé Voy a buscar A lo mejor Y si hay, ¿verdad? Vamos a ver Que sería interesante Saber quién es más rápido Vamos a poner aquí Vamos Sale su bolsita Y veamos de cerca El Correcaminos Qué buenos detalles Su colita Se mueve Se mueve la colita Del Correcaminos Aquí todo lo que viene Siendo la velocidad Que tiene Va dejando rastro En todo momento Que va corriendo Su copetito Su pico Su cara Tan interesante Que tiene El Correcaminos Muy raro A ver Vamos a ver Qué hace Ah, ok Miren También tiene aquí Una ruedita Por la parte de abajo Entonces cada que va Girando Va moviendo el balón Y la colita Vean Parece que lo va botando Esa es la intención Qué padre Qué padre Está este Correcaminos Muy bien El Correcaminos Lo dejamos por acá Y bueno Por último Aquí tenemos A Marvin el Marciano Esta figura No salió aquí En México Desafortunadamente Aquí no salió Pero Afortunadamente Para mí Gracias Muchas gracias A mi novia Angélica Que me lo trajo Desde Chicago Estados Unidos Fue para allá En unas pequeñas vacaciones Con su familia Y afortunadamente Que le pido Este Y es el que estaba En el McDonald's A la que fue De verdad Que me gustó Mucho esta figura Y ya lo quiero sacar Y es el momento Ahí está Ahí está El muñequito Ahí está Su balón También Qué raro Que aquí en México No hayan sacado Esta figura Se me hace Algo feo Para nosotros Como que nos excluyeron De esta fabulosa figura Porque de verdad Que es de mis favoritas Es mi favorita De hecho Yo lo tengo En peluche Como de este tamaño Me gustó mucho Tanto me gustaba Este personaje No sé Me gusta Miren También tiene aquí Su arma poderosa Vamos a ver Ahí está Igual Otra vez Tiene una T El balón Para que lo pongamos aquí Quiero primero Que lo vean Esa cara Esa cara seria De este personaje Esto de su casco Siempre Muy característico De él Su forma de vestir Pero vean Por qué me gustó Tanto esta figura Hasta los pies mueve ¿Ven? O sea De verdad Que sí Está muy padre Esta figura No sé por qué No nos la trajeron Acá en México ¡Qué coraje! Que no haya llegado acá Y muchos Pues no la pudieron tener Aquí yo se las muestro Y bueno A ver Vamos a ver Ahora sí ¿Qué hace? Yo me imagino Que aquí le apretamos Y va a aventar el balón Ahí va Uno, dos Ahí está No salió disparado Miren En el balón dice Space Jam Una nueva era A New Legacy ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! De verdad Pues les digo Ya subí tarde Este video De verdad Yo ya quería subir Pues esta colección Nada más que no la podía conseguir Me faltaban dos Y pues hasta que los pude conseguir Pues ahí tenemos A toda la colección Pues muchas gracias Por quedarse hasta el final Esto ha sido todo Por este video Ya lo saben Pues voy a seguir subiendo Más parte de mi colección Espero que les haya agradado Si es así Denle me gusta Suscríbanse al canal Y bueno Piquen en la campanita Para que les llegue la notificación Cuando esté yo subiendo otro video Nos vemos en el que sigue Bye